Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Mirad que regalito que me ha traído Papá Noel Ojalá, tío, me trajera a Papá Noel este regalo, tío Está ya guay En fin, vamos a darle cañita, hermanos Y vamos a ver si conseguimos Guinearnos esta carita Es un parkour Que no tengo ni idea de cómo es, o sea, lo prometo, eh No tengo ni la más remotilla idea de cómo es Pero lo que sé es que llevo un coche muy precioso y muy bonito El cual me enamora, es que este coche me encanta, tío Me acuerdo cuando salió Es que... Me encanta, de verdad Me encanta, me encanta ¡Ah, bueno! Let's go, baby Vale, son 20 puntos Bro, 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 bro ¿Por qué me ha venido tan mal para pillar la curva? Vale, chicos, que estoy muy malito, de verdad No estoy malo, o sea, no os preocupéis por mí Porque ya malo no estoy Malo estaba hace tres días que estaba con fiebre Ya no tengo fiebre, pero tengo una tos Que flipa, es lo único que me queda Una tos aquí que me pica la garganta Que flipa, tío Y no sé por qué, tío, de verdad No sé por qué cuando estaba malo No me... No tosí así Y ahora que no estoy malo ya Toso así, no sé, no lo entiendo Y es que para... Para mi trabajo Para YouTube Es una mierda, tío El toser... Nooo Porque, tío, yo qué sé Aparte de que te cansa la garganta Pues para los vídeos queda feo Ya sabéis Ya sabéis, chicas A ver A ver A ver, a ver A ver ¿Qué he hecho, tío? Parece un fardo de coca, tío La madre que me... Bueno, bueno Vale Y yo, bro ¿Por qué la peña va tan...? Y yo Es que tunear tanto un coche al final no sirve de tanto, tío A menos por los parkour Porque tiene mucho faldón de muchas cosas Bro, 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 bro Y al final, pues, eso Jope, no me lo puedo creer Y al final, pues... Te terminas chocando todos los bajos, tío Madre mía, nada Que no... Que no me sube, Julio No me sube, no me sube, bro Un poquito para atrás Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Un poquito más, un poquito más Lo tengo, lo tengo Si me das otra vez, subo Ahí está, gracias Grande Es que si yo era el coche de fábrica Sin los faldones de abajo Subiría más fácil Ya que no sube porque tiene los bajos muy bajos, ¿sabes? Venga, bro, que te ayudo un poquillo Madre mía, esta zona de la carrera Que esto ni es parkour, ni es nada, ¿sabes? Esto es tocar el huevo Uy, ya estamos aquí demasiado overbooking, ¿eh? ¡Vamos, Luis! Uy, Luis Venga, todo lo que me caí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que el striker este man ya ha empujado, tío Es que no me lo puedo creer, tío Ahora a empezar desde el principio, chicos A empezar desde el principio, macho La madre que me parió, tío Ostras Que el primero es más fácil Voy a intentar tirar a este, ¿eh? En serio, claro, claro, claro Sí, sí, sí Que prefiero tirarlo Para ir yo solo, ¿sabes? Sin nadie detrás Porque si no es que me la lían, tío Hay algunos que no sube Vale, vale, sube, 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 sube Habrá peña que ya se la pasa hace media hora Sí, mira, hay peña ya a hielo en los paracaídas, tío Y todo porque llevarán el coche sin tunear, ¿sabes? O sea, llevarán el coche ahí sin el tuneadito Oye, pues ahora estoy subiendo bastante bien Y los bajos lo llevan más alto Y se lo pasan con más facilidad Por favor, no me quiero caer aquí Además me he caído en el último, ¿no? Antes, no lo sé Vale, bien, ahora bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien Vale, giramos por aquí Y venga, metedle caña, tío Que quiero remontar esto como sea Va, 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 va Cuidado, bro Ful, los paracaídas Uy, los paracaídas Qué rabia que me dan ¡Vámonos, brother! ¡Feliz Navidad! Vale, 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 vale Venga, 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 venga Vale Venga, 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 bien A ver si pillamos a este Madre mía, Alejandro, hijo Baja todo pastilla, ¿eh? Basto motivado, ¿eh, Alejandro? Madre mía, vamos Es que mira cómo sube el máquina Cómo sube el señor Alejandro, ¿eh? Cómo sube Y yo ¿Qué le pasa a esta zona del paracaídas, tío? Ahora 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 Venga, bien, lo tenemos Vale, voy quinto Uf Esto que chido Cuidado, bro, que te me caes Ay, que te me caes Uy Uy, uy, uy La que estamos liando Uy, uy Vale, un derrapillo por aquí Un saltito por acá Bien Guay Vale, me pongo tercero Uf, la carrera es complicada con huevo, ¿eh? La carrera la verdad es que Fácil No es Ya te lo digo yo No, 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 no Ay, de verdad Qué desgracia humana que soy Ya soy una mierda en el campo Eso es lo que soy, tío Un truñón en el campo Es lo que soy, tío No, Dani Reb No, hijo No, no, no Tienes que frenar Frenar, frenar y encarar Frenar, encarar, realizar Frenar, encarar, realizar Así se juega este juego, tío Ay, de verdad Ay, chicos Qué mal me veo, tío Qué mal me veo ahora mismo En esta carrera, ¿eh? Me veo un poquillo Regulín, regulán Ay, deja de empujarme, tío Por favor, por favor Por favor Si salto De verdad que acabo de pasármelo de manera épica Y hay un pavo que me ha empujado O sea, me lo estás diciendo totalmente en serio, tío De verdad que hay gente tan desgraciada Ay, chicos La vida, ¿eh? Maya, ya hay la vida Ay, es que es una mierda, he hecho Yo estoy cabreo ahora mismo Jope, loco Por favor Solamente pide un poco de De mierda En el campo Nada, nada Nada, que al coche le gusta saltar Porque es un cangurito él ¿Sabéis? Es un cangu, cangu Es un cangu, cangu Madre mía Hay un tío que va primero Que va a ganar ya la queda Pero me da igual Me da igual, chicos Yo, joder, tío Es que no sé cómo lo hice antes, la verdad Sinceramente antes no sé cómo cojones lo hice Vaya, pues así lo hice Hasta luego Adiós A todos Venga, va, chicos Vamos a hacerlo ya con cabeza Porque sinceramente va a suegarme otra vez Ese es mi niño ¿Vale? Frenas Encaras Importante Encarar Bien Frenas Encaras No, no te caigas, eh Te caigas, papito Vale, bien Venga, va, va, va Eché delante el segundo y el primero Vale, vale Todavía puedo remontar, chicos Todavía puedo remontar La carrera Que me tocó el pelendengue Vale Bien Bien, 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 bien Vale, pillamos el punto, ¿sabes? Me voy a chocar Qué desgraciado soy, tío ¡Ah, guapato! A ver, chicos Esto es fácil, ¿vale? O sea, que sepáis que esto realmente está tirado ¿Vale? A no ser que seas un desgraciado como yo, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta Hay que tener las cosas en la vida en cuenta, chicos Eso es así Vale Bien A ver Siguiente Venga, dale tú, bro Ahí Hasta luego Vaya tirito, Julio Vaya tirito otra vez, ¿eh? Vale, me falta el último ¿Cómo lo lié? No, espérate Iba mal, iba mal Ahora Bien, GG Vale, chicos Venga, guay Lo tenemos Sí, sí, mamá Sí Voy a ganar Por fin Ay, que no llego Vale Vale Tengo la garganta, chaval Que me pica una cosa mala No me duele, no me duele Es como si tuviera un enanito dentro de mi garganta Haciendo Tique, 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 tique ¿Sabéis? Picándome ahí Asa Como si fuera el Minecraft Pues igual El desgraciado, ¿sabes? Venga, va, 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 va Frena, frena, bro Frena Frena, ahí estamos Le metemos cañita de la buena Muy bien Campeón Eres un máquina del mundillo Venga, va, chicos Lo tenemos Saltamos aquí Frenamos Pero El concepto frenar Tú sabes cuál es, Dani En plan Activar el freno, ¿sabes? O sea Cuando tú dices frenar No vale con decirlo O sea, hay que darle A frenar también No vale con decir Frenar y el coche frena No, 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 no Hay que frenar también Con el botón de frenar Crack Ay, Dios mío De verdad Es que yo creo que tengo En las manos mierda Mierda de cabra, tío De verdad Y por eso me desliza el mando Hostia, que por cierto Yo te he visto un meme, tío Bueno, un meme Un vídeo en Twitter Viral Buah, chaval Que se vea un tío Metiendo La mano en tocino Creo, algo así Súper aceitoso Y tocando el mando del equipo Y es como Dios mío, no hagas eso Y tío, un montón de returir La gente dice No ¿Por qué haces eso, tío? Yo es que De verdad Para tocar el mando del apri Tengo que tener las manos Hiper limpias O sea, no puedo Tocarlo con las manos aceitosas Ni nada Porque es que me da algo En el corazoncito Me da algo En el corazón En el corazón Vamos Vale Espérate, espérate Espérate que aquí No tenemos un buen ángulo Vale Ahí estamos Saltito para acá Vale, ya estaría Ya estaría Ya estaría Dime que llego, por Dios Vale, no llego Pero pillo el punto Y ya está Vale, pues 14 puntos de 20 La guerra se está terminando Y esto me gusta Porque me lo estoy pasando El primero Y me lo estoy pasando bien también Chicos Oh, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Ya está, ya está Ya están aquí Ya están aquí Chicos Ya llegó Ya están aquí Ya han llegado Los reyes magos Los reyes magos En forma de De rampas Tocapelotas Ahora A ver Cómo me paso yo esto A ver cómo me paso yo esto Chaval Esta rampa Esto dobla A ver Vale, yo creo que lo que tengo que hacer Es doblar el coche Ya tengo Ya tengo la Ya sé cómo es La cosa es que no tengo que saltar tan fuertemente Tengo que saltar de manera suavecita Como cuando tocas a un perrito Pues igual, suavecita Vale, ahí está Ya sé, ya sé cómo es O sea Hay que pulsar el R1 para la izquierda Y después encarar el coche del todo Es fácil No os rayéis Mira, mira, mira Está tirado Está tirado, primos Esto ya le he pillado el truco, un lío Vámonos Encaramos Doblamos el coche Cuidado que se me está doblando demasiado Es que se estaba viendo venir Dan, hijo Se estaba viendo venir Nada más que las empezadas Hijo, que te creías que el coche era un ventilador Y ha empezado eso a girar ahí Como si fuera Yo qué sé, tío Una mierda gorda Vale, bien Vamos No, este salto no me está gustando mucho Jope, tío Tenía que chocar el capó Es que no es complicado Por lo difícil que es Sino es complicado por la cámara Me dirán ¿Y cómo que por la cámara? Pues sí, por la cámara Porque la cámara no me permite ver Cómo está cayendo el coche Ahora sí lo he visto un poco mejor Porque he puesto la cámara mejor Es que a la hora de jugar GTA No es solamente que conduzcas bien Sino es también que sepas manejar La cámara del coche Para ver Para ver Cómo está cayendo el coche Por dónde está yendo Cómo va a caer ¿Sabes? Y es complicado manejar aquí No tanto el coche Sino la cámara O sea, aquí es complicado Jope, loco Aquí nos queda una buena Intento buscar una alternativa A uno No, ¿verdad? A mí me da toda la pereza En verdad A ver, es que si hago Ah, mira, mira, mira Claro, si hago un saltito así Para el lado Ya está, tío Espérate, espérate Espérate Que yo creo que esto En verdad Ahí está, tío Hacemos así Ya está, que sí Claro Claro, Dani Rep Vale, lo voy a hacer así Porque es más fácil, la verdad Pero tampoco está fácil Jope Oh, Dios Hay un tío aquí y ya Pero el deseo no se lo pasa Ya te lo digo yo No te lo vas a pasar, hermano No te lo vas a pasar a la primera Es que el primero como que es muy fácil Más fácil que los demás Que sí No sé por qué Sí, lo pasa también Cómo eres tan bueno, bro Me ha pasado toda la primera Míralo, míralo Hola, hola, buenísimo ¡Ay, me pasé de largo! Tío, qué rabia, eh Qué rabia, tío Jope Siempre me paso dos Y al tercero a la mierda, tío Esto es muy difícil Es que, es que madre mía Madre mía con las físicas del juego, tío Por Dios, que tampoco es tan difícil, vale Hay que saltar más lento Más lento incluso Nada, nada Me ha pasado, me ha pasado Es que como le doy un poquito más de gas De la cuenta me mía la mierda Tal cual, es así Es así, chicos Ahí está Le tengo que dar muy despacio Si da igual si me acuerdo Si al final el coche va a trepar Si el coche este trepa Bien, 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 bien No, 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 no Mal, mal, mal Mal, 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 mal David, 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 David A ver, los dos podemos salir felicitados de esto, ¿vale? Ahí está El salto creo que es bueno El salto creo que es bueno Es bueno, madre mía Otra vez, otra vez aquí David no salte, David no saltes Salta, David salta David salta Porque eres un chuli De la vida Último salto, chicos Bien, madre mía Hacía tiempo que no la cagaba Que no la cagaba ahí En el último momento, tío Vale, marcha atrás Vamos, marcha atrás Uh, chaval Uh, chaval Vale Me ha recordado ahí Cuando grababa al drift Es que ayer vi una peli Vi la tercera de A todo gas Estoy viendo todas las películas De A todo gas Que no las he visto nunca O sea, aunque os creéis que es mentira Porque me encantan los coches Pues no No había visto las películas De A todo gas, chicos Y empecé hace como cinco días A ver las películas Llevo ya tres Ayer vi la tercera Hoy voy a ver la cuarta Y vi a ver la de La tercera Que es la de Tokio Y era la carrera O sea, la película entera Dedicada al drift En plan, carrera de drift Y eso Está súper guay, tío O sea, está muy Muy pepinillo Vamos Dale, dale, dale Que me da tiempo No, no, no Está muy guay, tío Estoy deseando llegar ya A las últimas Que supongo que habrá coches Más nuevos Porque los coches que se ven En las primeras Son un poquillo Anticuillos Ya se está empezando a notar Que a partir de la tercera Ya se nota que los coches Empiezan a coger forma Planforma me refiero A que empiezan a ser Más modernos ¿Sabes? Para, para, pam Vale Pero ya Está ganado ya, eh 17 puntos de 20 ¿Moto? O digo con la moto Bueno, pero ¿por qué? Porque es algo disparatado O sea, no lo entiendo Y esta es la moto Esta moto se utiliza En los hechámenes de moto, tío Es la típica Es la típica, ¿sabes? Vale Vale Vale, vale Bien Vale Con cuidado Y con sutileza Hay que ver cuando me saca El examen del ciclomotor, tío Es súper tenso, ¿eh? O sea, tienes que ir Por una línea blanca Sin salirte, tío Que mire un metro ¿Cuánto es? Tres metros Pero no sé Y después tiene que coger unos conos Y haciendo ciclomotor Todo guapo, tío En verdad El examen de la moto, tío Y a la primera me lo saqué, chicos Saludos Y el del coche también Si es que soy un máquina Soy un máquina de la conducción, hermanos Sube, 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 sube Sube las manos para arriba No vas a subir, ¿verdad? Sí vas a subir Sí vas a subir Tanto que vas a subir Pero no vas a entrar a la meta Que no O sí O sí que entras Bueno, chicos Hemos conseguido ganar Ahí está Victoria del parkourcito Chao, buena cara Me ha gustado Así que nada Espero que os haya encantado Dejad muchos likes Si os ha gustado, suscribiros al canal Muy importante También podéis visitar mi tienda de ropa DaniRepShop Que la que tenéis aquí abajo En la descripción Y también podéis poner mi código En la tienda de Fortnite DaniRepFornite Que también se agradece mucho DaniRepFornite Todo junto y en minúscula Así que nada, chicos Un besito Gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós ¡Turuturú!